En la laguna En la laguna En la laguna Ya están aquí, ya están aquí Ya están aquí, ya están aquí Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron Ya llegaron, ya llegaron ¡Y esto es para todas las mentirosas! 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 ¡Siempre mi equipo! ¡Y esto es para todas las mentirosas! ¡Suscríbete! ¡Y esto es para todas las mentirosas! ¡Y esto es para todas las mentirosas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Chica Gritona! ¡Y esto es para todas las mentirosas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!